...de jabón, no sabía ni nada... Esta manifestación pacífica que han hecho los transportistas, usted que representa también la CTM en ese sector, platíquenos cuántos vienen y a qué vienen para pronunciarse el día de hoy aquí al Zócalo de la Ciudad. Bueno, el motivo de esta marcha es con la finalidad de apoyar al gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Es solamente eso, no es un... En el caso mío, hablo en lo personal, nosotros somos PRIistas, pero en la contienda electoral votamos por el candidato. Como hoy los candidatos, algunos candidatos del PRD son de nuestra simpatía y también vamos a votar por ellos. Pero nosotros somos PRIistas y estamos aquí en esta marcha, vinieron muchos PRIistas. No fue una marcha de un partido en particular, fue una marcha de ciudadanos acapulqueños que estamos apoyando con todo al gobernador del estado de Ángel Aguirre. Sabemos que usted es un dirigente muy controvertido en la CTM, que dice las verdades y lo dice en su cara de los funcionarios. En esta ocasión pues lo vemos todo lo contrario, siempre lo vemos enfurecido y siempre lo vemos manifestándose en contra de los funcionarios. Por lo vemos siendo algo pacífico, algo bueno y algo positivo, ¿no? Bueno, es que el gobierno, el poco tiempo que lleva el gobierno de Ángel Aguirre ha mostrado cosas muy positivas y a nadie conviene que haya un cambio en este momento porque sería un retraso para el estado. Por eso estamos apoyando con todo a Ángel Aguirre. Perfecto. Ok, ¿cómo se encuentra el gremio de transporte? El gremio de transporte estamos unidos hoy más que nunca. El día de mañana, martes, tenemos una reunión con el ciudadano gobernador en el Hotel El Princes a las 11 de la mañana, donde vamos a manifestarle también nuestro apoyo, pero también vamos a plantearle la problemática que tenemos dentro del transporte material. Llámese la regularización de las procesiones del transporte de agua y materiales para construcción. Estamos solicitando que el pago de esta regularización sea un pago simbólico, ya que tenemos todo el año sin trabajo y no hay dinero para pagar, pero queremos regularizarlo. Ese es el compromiso que hacemos con Ángel Aguirre, de que queremos estar dentro del marco de la ley. Ya no va a haber piratas después de esto, que mañana se acuerde con él, porque tenemos la confianza de que nos va a dar lo que le estamos pidiendo en ese sentido, pagos simbólicos y la regularización de nuestras concesiones. Para las personas que nos van a ver fuera de aquí del estado de Guerrero, pero que están al pendiente de las cosas que se llevan a cabo aquí en el estado, con esto de los ayotzinapos y con mucha controversia que ha tenido últimamente la administración gubernamental, ¿cómo lo ve usted ahorita la situación que está pasando? Yo quisiera que me disculparan, no quisiera tocar este tema, porque no fue el objeto de eso. Aquí sencillamente estamos apoyando al gobernador Ángel Aguirre. ¿Y condicionalmente? Totalmente. Perfecto. ¿En ese poco tiempo que lleva Ángel Aguirre como gobernador, ahora ha respondido al pueblo, a la ciudadanía? Totalmente, totalmente. Aunado a los anuncios, han ido las acciones. Y por eso estamos felices con el gobernador, y por eso estamos apoyando. Regáganle su nombre y su representación, para que quede con sus temas. Mi nombre es Adrián Rivera Ortega, y soy secretario general de un sindicato del transporte y de la construcción de la CTM. Gracias.